Hidalgo Noticias MX presenta Muy buenos días presidente y secretarios Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga Señor presidente, recientemente el periodista Rafael Loret de Mola afirmó que el cártel de Sinaloa le pagó a usted considerables cantidades de dinero para liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán dijo incluso que tenía una prueba que le había filtrado un militar de alto rango aunque hasta ahora no la ha mostrado relacionado a lo que usted comentó ayer de que la prensa tiene que ser más profesional tiene una respuesta para este periodista no considera preocupante la posibilidad de que militares interactúen de manera irresponsable con este tipo de prensa Gracias Sí, no tiene caso responder la pregunta no es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia que es lo 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 que es